Partes del barco. La proa es la parte delantera, cuando el barco va en marcha avante. La popa es la parte trasera, cuando el barco va en marcha avante. La izquierda será vabor y la derecha estribor. Y la línea de crujía, también llamada línea de fe, es la línea que divide el barco, desde la proa hasta la popa, en la banda de estribor y en la banda de vabor. La línea de flotación es una línea imaginaria que hace la mar, separando al barco en obra viva, que es lo que queda por debajo del agua, y obra muerta, que es lo que queda por encima del agua. Dimensiones del barco. Eslora, longitud del barco medido de proa a popa. La eslora máxima es la longitud total, lo que no incluye las partes desmontables. Manga. Es la anchura del barco medido desde vabor hasta estribor. La manga máxima se mide desde la cara exterior de los forros, contando todas las estructuras fijas. Puntal. Es la altura del casco, medido desde la cara superior de la quilla hasta la cubierta principal, no teniendo en cuenta todas las superestructuras. Calado. Es la distancia vertical medida desde la quilla hasta la línea de flotación. En relación al calado, el asiento es la diferencia entre el de popa y el de proa. La resta, calado de popa menos calado de proa, y nos indicará la inclinación del barco en sentido proa a popa. Cuando esa resta, es decir, el asiento de positivo, significará que hay más calado en popa que en proa, más agua, y se denomina barco a popado. Cuando esa resta, el asiento de negativo, significará que hay más calado en proa, más agua. Y el barco se denomina a popado. Partes del barco. El casco es la piel envolvente, lo que no incluye motor, ni pertrechos, ni arboladura, ni superestructuras. Existen embarcaciones de varios cascos, como los catamaranes. Los costados son las dos mitades laterales exteriores del casco, hasta el costado de vavor y el costado de estribor. La línea de flotación divide al barco. En la obra viva, también llamada carena, que es lo que queda por debajo, y la obra muerta, que es lo que queda por encima. Partes de los costados. La amura es la parte delantera. Existe la amura de vavor y la amura de estribor. El través es la parte central, que es perpendicular con la línea de cojía. Y la aleta es la parte posterior, que al igual que el través y la amura, puede ser de vavor y de estribor. Partes del barco. La cubierta es la pieza horizontal que cierra el casco por la parte de arriba, y que a la vez lo hace estanco, impidiendo que pueda entrar agua. Todas las aperturas de la cubierta se llaman escotillas, que sirven para dar luz y ventilar. La quilla es la pieza central inferior del barco, como si fuera la columna vertebral, que va de proa a popa y sustenta las costillas, llamadas cuadernas. Esta pieza estructural proporciona rigidez y resistencia al barco. Los pasamanos son los equivalentes a las barandillas en cubierta. Sirven para asirse y desplazarse por ella. Y los candeleros son las barras verticales, que van fijadas a cubierta sujetando al pasamanos. La borda es la parte superior del costado, que queda por encima de la cubierta y que sirve para proteger de las caídas al mar. La regala es el borde longitudinal o la parte inferior de la borda que une el casco y la cubierta. La bañera de un barco es una cámara abierta donde va normalmente la caña del timón o la rueda, el volante del timón, y desde donde se puede maniobrar el barco. La bañera puede ser autoachicable, mediante inbornales, que son orificios que permiten la salida del agua, o mediante desagües, que están situados en la parte trasera. Existe bañera central y bañera de popa, que es la más habitual. Para amarrar cabos a bordo existen las cornamusas, que son piezas que pueden ser bien de madera, bien de metal y que tienen forma de T, o vitas, que también pueden ser piezas de madera o metal, pero están situadas en cubierta, aunque puedan tener la misma función y forma que las cornamusas.